Muy buenos días a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay Segundo partidito que subimos, creo que es un partido muy chulo, muy interesante No quiero hacer spoiler, pero goles hay, ¿eh? goles hay Bueno, es el segundo partido, os lo subo completo, está sacado de uno de mis directos Ya sabéis que me podéis seguir aquí, ¿vale? para los que preguntáis ¿Por qué no subes más gameplay? Aquí me voy a ir emitiendo muchos días a la semana He emitido, no sé, a lo largo de un año aproximadamente O más de un año, pues unas 250 veces o más incluso Y aquí podéis seguirme, un follow se agradece mucho, este partido está sacado de ahí Y recuerda que aquí veréis un vídeo anterior para que precisamente lo veáis cuando os apetezca Partido espero que os entretenga, que podáis disfrutarlo, que veáis un poco más o menos como juego Si notáis un poco de tensión en los partidos, es que están en directo, ¿eh? Entonces, pues bueno, los seres humanos y los seres humanos como yo más Sufrimos de tensión, ¿eh? Sobre todo los señores mayores como yo En fin, que espero que os guste mucho, que lo disfrutéis Que lo disfrutéis, perdóname Y que nos vemos en el siguiente vídeo Recordad seguirme también aquí en Youtube, que se agradece mucho chicos Que es todo lo que os pido Es gratis completamente, ¿vale? Y se agradece mucho el crecimiento que estamos teniendo Nos vemos en más vídeos, en más gameplays Buenísima Tenemos bastante margen Mira, ahora estoy seguro de que estoy jugando contra un primera Pues es un nombre que me suena mucho, estoy segurísimo, segurísimo Así que todo lo que sea no perder aquí, perfecto Vamos a ir a por todas Un empate aquí se firma, ¿eh? Al comoda de línea, todo eso, lo de siempre Equipo guay Y enfrente Joder, chacho Venimos de un 2007-14 a un 2007-25 Ya os digo, si no se pierde Perfecto, porque además, insisto, yo quiero irme hoy Con 1525 o más Para casa Así que De lujo Tenemos bastante margen Serían, contra primeras divisiones Serían 3 derrotas, tíos 3 derrotas, contra primeras divisiones Probablemente 3 derrotas Y incluso un par de empates Es que ese pase Pues obviamente Buenísima Buenísima Ese pase obviamente no era ahí, era más largo No hay fuera de juego Cornercito Qué pena que no me haya hecho ese pase largo, tío Porque la liábamos Se iba a intentar peinar, supongo Imagino Ahora se me va a cambiar el cursor No Bueno, casi Pitar 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 Faltón brutal Y ya si me metes Ese golcundé, tío Yo ya, pues Cerramos, ¿no? Cerramos y otra cosa, tío Cerramos y otra cosa Porque, joder La falta que me hace es absolutamente brutal Vale, hasta luego Adiós Oye, un saludo Un abrazo Avisa cuando llegas a casa Cuando llegas a casa, avisa Te he visto que te ibas así un poco ¿Qué nivel de pase? El 1, el 1, mestre El 1 Siempre digo lo mismo Yo, el nivel de pase que voy a recomendar siempre Ya sea una persona que se inicia Una persona que lleve un tiempecito jugando O una persona incluso Que quiera estar en primera Siempre sería el nivel de pase 1 A partir de ahí Podemos hablar de un montón de cosas De un montón de cosas Porque se puede Decir, oye Pero si quiero hacer esto Pues bueno Probablemente tengas que usar otro pase Otro nivel de pase Ay, era buena, ¿eh? Era buena Parece que opta por presión alta Así que hay que estar atentos Porque al final Hasta luego Un saludo Manda un saludo a la familia ¿Vale? Cuando los veas Di que te Que te les mando un saludo yo ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Di María, tampoco es para que bailes No estoy celebrando, por cierto Di María, tampoco es para que bailes, hijo Pero ¿Qué ha pasado? Por cierto, Diaby Qué mierda de pase da Y aquí, pues la verdad Tengo muchísima suerte Muchísima suerte Porque Recuperamos la pelota Y Di María está perfecto situado Para recibir el pase Perfecto Está Perfectísimo Muy buena Me la ha quitado Muy limpia Muy, muy bien Ahora hay que aguantar La he cagado La he cagado y he tenido que optar por esto La he cagado y he tenido que optar por tirar La he cagado muchísimo Muchísimo Aquí tenemos el 3-0, tíos La he cagado cual principiante Vamos Sí señor Cantecito ¿Ves? Esto te lo da Cante Si aquí tú tienes a Valverde La pelota se te hubiese ido por línea de fondo O si tienes a Endombele Se te va Rabiot Suamení Todos estos Y Cante tiene esto Ahí me diréis No, si no era Cante Era Diaby Bueno, yo me invento que era Cante Si me apetece que sea Cante Es Cante No era Cante, ¿verdad? Era Diaby Era Diaby, creo Es como lo de Kang, ¿no? Que es Michael Scang Pues eso Pues eso, será poseído Pues eso Nos está saliendo todo El portero se fue por tabaco Y después a por birras No vuelo más Fue la última vez que lo vimos La última vez Nos está saliendo todo ahora, ¿eh? Es primera, chicos Me he enfrentado muchas veces a él Y... Y es primera, seguro Vale O sea, no se ha desmarcado nada bien de Aby Lo ha visto ¡Qué cagada! No puedo hacer eso Sí, lo ha movido Lo ha movido demasiado fuerte, ¿no? Ha confiado en que... A ver, te digo una cosa Espe, si yo tiro a donde él lo mueve Lo ha parado, ¿eh? Buena Buen tiro sacado ahí ¡Ah, qué pena! Queremos el quinto, tío El quinto es la sentencia Ya se acaba Hacemos gol aquí antes del descanso Se acabó Aquí puedo rematar con Di María Pero elijo dar el paso al hueco Bueno, es lo que hay ¡Ah! ¡Ah! Pues fíjate que me ha parecido un mal tiro de sala Más que acierto de él Que está todo perfecto No, no Eso es imposible Vale Y volvió Pues no volvió nunca yo Ay, no Ay Otra vez se había vendido Pero ahí yo iba obcecado con el pase Bueno, a ver Un 4-0 es bastante bueno Para irnos al descanso ¿Han podido ser más? Sí ¿El rival ha tenido alguna ocasión clara? Creo que una, ¿no? Nada más En un córner No Pero ni siquiera hubo remate Simplemente la sacamos Pero bueno Alguna llegada tuvo La verdad que nos ha salido una primera parte Muy buena Y hemos fallado Con A No No Esto es lo peor que me puede pasar Esto es lo peor Lo peor Lo peor que me puede pasar Es esto Empezar el partido así Dios Y no haber reaccionado A esta jugada también Joder No, no Ahora estamos jodidos Y más si me pasan estas cosas Ahora estamos en un momento malísimo O sea Y os parecerá chiste Pero de chiste Tiene Tiene bien poco Estamos en un momento muy mal A mí el rebote no me queda Bueno Bueno Ahí lo ha manejado mucho mejor Tenemos que seguir así Atacando Y creando ocasiones Y creando ocasiones Porque el peor comienzo Que me podía pasar Es ese Contra un super equipo Sabemos que es un primera Lo sabemos Y Ya empieza a llegar Y es lo peor que te puede pasar Al fin y al cabo Quedan 30 minutos todavía Cambio de jugadores En España El dorsal 22 El dorsal 20 ¡Mécil! El dorsal 21 El dorsal 18 El dorsal 11 Serán sustituidos por El dorsal 8 El dorsal 14 El dorsal 10 El dorsal 9 El dorsal 5 Cambio de jugadores Todo desmantío La asistencia a este partido Asciende a 71.649 espectadores ¡Qué golazo hermano! ¡Sí señor! Ese es Cancelo Si no me equivoco Que es lateral finalizador Creo No, es Ángel Di María Porque yo me invento los nombres Bueno, gol de Cancelo chicos Un golazo Golazo de Cancelo Y si no os gusta Pues lo siento El que piense que es Di María No ha sido Di María Y aquí está el partido Yo creo Obviamente Pienso que es merecido O sea La verdad que Hemos tenido muchísimas ocasiones Muy buenas Y estamos jugando bien A ver Ha ido como un toro Pai Puyol ¿Qué impresión? Se le ha caído Se le ha caído el pain Ya está Pues ya está Ese pain ya se puede recoger Joel Ya está A ver De momento no vamos a hacer cambios Tíos Porque ahora sí que nos pinta el partido A que nos lo llevamos Ha llegado él No sé cómo Pero ha llegado Tampoco creo que un gol El minuto 80 Nos fuese a complicar el partido ¿Qué es lo que nos pinta? Tiene piedra además Tiene gravilla Tío Tiene Tiene Bueno Gravilla No sé Polvillo Gravilla No Encantesito Mi vida ¿Qué hagas Cantesito? Va Ese tira Qué crack Vale Pues nos ha salido un partidazo Realmente Y podríamos haber metido más ¿Eh? Deben se a girar ahí Ha empeorado mucho la línea Sí Ha empeorado muchísimo la línea Pero bueno Nos vale 5-2 Es lo que hay Pero sí Se ha empeorado un poquito Sí No pasa Neiden Habrá 4 minutos de descuento Falta me pita Fijaos cómo se puede complicar un partido En muy pocos minutos Obviamente va a cambiar el lanzador Por supuesto Al lado del portero Bueno Nos lo comemos igual 5-3 Y se acaba aquí chicos Vale Al final pues ha parecido un partido Mucho más igualado Pero para mí no lo ha sido La verdad que hemos tenido incluso ocasiones Como para Mirad De los 12 tiros 11 han ido a puerta Bueno El de los 9 tiros 8 han ido a puerta También es verdad Pero yo creo que hemos podido hacer Un par de ellos De ocasiones más De ocasiones muy claras Así que bueno Bien Oye Siempre se celebra una victoria Yo sé que es un primera seguro Porque me he enfrentado a él muchas más veces Se hicieron primera Me han dado 43 Vamos a ver Comprobemos Efectivamente Efectivamente De hecho De hecho estaba Bueno Está muy por delante de nosotros Así que no lo ha ayudado a hacer Porque yo no tengo